Aquí estoy de nuevo, intentando entrar a tu corazón Muchas veces te he llamado y no has querido hacerme caso Si supieras que solo quiero ayudarte Ah, no me he presentado, yo soy Jesús Yo soy aquel que murió en la cruz para darte luz y salvarte Hoy de eso quiero hablarte, quiero contarte una historia muy conocida Y quiero que escuches, porque está en juego tu vida Yo vine al mundo a cumplir una misión, a comprar tu salvación Con mi sangre, tu redención, persecución Yo tuve que sufrir, y hoy sigo sufriendo porque tú no me quieres recibir Es por eso que te pregunto, ¿por qué quieres seguir pegado a este mundo? ¿Por qué no vienes, caminas por mi rumbo? Si solo yo puedo llenar ese vacío profundo ¿Por qué no me quieres aceptar? Solo te quiero ayudar, dame tu mano Que contigo yo quiero caminar Si por ti di mi vida entera Es porque te amo de tal manera No quise vivir sin ti Más por ti escogí morir Si supieras cuánto te amo Que he querido escoger Solo entrégame tu ser Y te haré vivir Te estoy llamando Por mucho tiempo lo he hecho Y caso no has hecho Y te sigo esperando Todo será mejor si vienes conmigo En mi encontrarás El mejor y verdadero amigo Si quieres vida eterna No busques otro modo Solo en mi confía Que ya yo lo hice todo Por ti pagué El más alto precio Y por favor te pido Que ya no me hieras Con tus desprecios No quiero que toda esa sangre derramada Para ti no signifique nada Mira que me escupieron Me ignoraron Fui golpeado Y clavaron una lanza en mi costado Fui burlado Con espinas coronado Como un pecador sin conocer pecado Entregué mi cuerpo En sacrificio vivo Limpiando tu maldad Para que estés conmigo Escucha lo que te digo Mira como está tu vida Dada, perdida y sin sentido Yo quiero darte una vida nueva Si, solo dame tu corazón No quise vivir sin ti Más por ti escogí morir Si supieras cuanto te amo Que he querido escoger Solo entregame tu ser Y te haré vivir Así fue Me escupieron Me dieron latigazos Me crucificaron Y morí Pero vencí la muerte Y al tercer día resucité Y esa es la garantía De que muy pronto Pero muy pronto Muy pronto Pronto volveré Mi galardón conmigo Para buscar a mi pueblo Y quiero que estés conmigo Yo no tardo mi venida Como han de decir Solo espero que tu vida Entre en mi redil Dame Una oportunidad Para enseñarte la vida La verdad Y la felicidad De tal manera te amo Que di mi vida Y te llamo Dime que esperas Para venir a mi No quise vivir sin ti Más por ti escogí morir Si supieras cuanto te amo Que he querido escoger Solo entregame tu ser Y te haré vivir Yo soy el caballero de la cruz Y nunca Nunca Te obligaré A que me aceptes Pero he aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si tu me abres Yo entraré Y cenaré contigo Y te haré vivir Y te haré vivir